Hoy estamos de inauguración de Alejandro Germán, un gran artista, un gran pintor. Él le ha traslado un poco también de su arte aquí al centro de Marbella, justamente en la Milla de Oro. Bueno, vemos que son muchos metros de galería, tiene una planta abajo y también la planta de arriba. Con lo cual hoy vamos a estar un ratito aquí deleitándonos la vista con sus obras de arte. Ya sabéis que somos seguidores también de Alejandro, hay muchos buenísimos artistas y él es uno de ellos, uno de los grandes que ha expuesto por todo el mundo y que nos alegramos mucho de que está aquí en Marbella. Así que le damos la enhorabuena y esperamos venir con mucha frecuencia para que nos muestre su perspectiva del arte en todas sus modalidades y con otros artistas que él conoce, incluso su hija, que pinta de maravilla. Bueno, una familia de artista. Vamos a dar paso a entrevistarlo y a ver sus obras. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy queríamos darle la enhorabuena y felicitar a don Alejandro Germa, un gran virtudio artista reconocido, un gran amigo y una bellísima persona. ¿Qué voy a decir de con lo que yo aprecio a Alejandro Germa? Bueno, Alejandro, te doy la enhorabuena porque la galería es preciosa, está muy bien ubicada y ahora quiero que me cuente un poquito estos cambios de la historia. Gracias. Sí, digamos que he necesitado tener un pie más cerca de Marbella, estaba en Nueva Andalucía y quería presentar un poco la obra mejor presentada, con una galería un poco más grande, iluminada como debe ser correcto. Y, en fin, estoy trabajando para mejorar la obra, entonces, de alguna manera, tengo que seguir poniendo las cosas que lo rodean de la misma manera. ¿Qué concepto le vas a dar a la galería? Como es tan amplia, ¿vas a tener exposiciones colectivas? No, en realidad va a ser una exposición constante mía y algo de mi hija voy a tener aquí y algo también de Fran Westerman. Quizás dos o tres personas amigos, nada más. Para el verano tengo programado un mes solo de mi hija, pero generalmente hacer todo el año conmigo solo. Tengo mucha obra, mucha. Bueno, Alejandro, como estamos en espera de Navidad, a mí me gusta en esta fecha que las personas que entrevisten dé un mensaje de Navidad para todo el mundo y con todo tu deseo. Bueno, yo lo que deseo a todo el mundo es mucha paz por encima de todo salud y que creo que siempre he pensado que la vida es un boomerang y que, de alguna manera, dando amor y dando paz, eso les va a volver, ¿no? La verdad que sí. Hay amor, necesitamos todos para hacer fe. No hay otro, sí, sí. Alejandro, de verdad. Felicidades, te dejamos que atienda a los invitados que tienes hoy como tipo de la inauguración y yo me voy a dedicar a ver tus obras que me encantan. Gracias, gracias. 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 Gracias.